Se conecte a un nivel alto, luego inserto el sonido lentamente y bueno, pues subí, sí, trajimos un par de hipótesis para tratar de ayudarnos con ella. Nos dijeron que no nos llevamos en ciertas áreas de la casa y no nos dejaremos libre. Solo dejamos que se subiera a los muebles, que tuviera una correa, sí, 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 sí. Sí, 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 sí.